El rey Felipe y la princesa Leonor han desoído en alguna ocasión una recomendación que les hacen en sus viajes por su seguridad. ¿Por qué razón no la cumplen? Los reyes Felipe, 56 años, y Leticia, 51 años, han roto con la gran tradición del verano en Palma de Mallorca. Cada año, protagonizaban un esperado posado junto a sus hijas la princesa Leonor, 18 años, y la infanta Sofía, 17 años. Con el paso del tiempo, habían cambiado el estilo de esta sesión de fotos. Pasaron de posar en el Palacio de Marivén de una manera más formal para dar paso a posados más distendidos durante actos en la Isla Balear. Pero este año, ni rastro de este momento. Tal y como ha contado Mariángel Alcázar, periodista especializada en Casa Real, la familia se habría marchado ya de la isla, y habría puesto rumbo a un destino en el que disfrutar de unas vacaciones privadas. La experta ha asegurado que creo que ya no están en Mallorca. Los últimos movimientos dicen que han estado en Grecia. Un viaje que ha llevado a recordar una de las recomendaciones que hace la corona en cuanto a seguridad se refiere, y que el rey Felipe y la princesa Leonor se han saltado en alguna ocasión. La recomendación que deshoyen el rey Felipe y la princesa Leonor, aunque no es una norma como tal, sí que existe una recomendación sobre que el rey Felipe, y la princesa Leonor no viajen en el mismo medio de transporte. Ni en aviones, ni en coches, ni en trenes. La recomendación es que el monarca, y la heredera no compartan medio por si sucede algún contratiempo como un accidente, que uno de los dos no sufra las consecuencias, y así la continuidad de la corona esté garantizada. De ahí que cuando los reyes y sus hijas acuden a actos oficiales, lo habitual es que Felipe y Leticia lleguen en un vehículo y Leonor y Sofía en otro. Pero ha habido ocasiones puntuales en las que el rey Felipe, y la princesa Leonor han desoído esta recomendación, y han puesto por delante eso de hacer gala de una imagen familiar. En especial en planes privados, a lo largo de los años, han sido varias las veces en las que se ha podido ver a don Felipe y a su primogénita compartiendo coche. En Palma de Mallorca o en algún plan familiar que han hecho en Madrid, como cuando acuden a casa de Jesús Ortiz a comer el roscón de reyes, padre e hija se han subido al mismo vehículo sin atender ese consejo que hacen a sus titulares, y a sus herederos desde las diferentes monarquías. Con esta imagen, lo que logran Felipe y Leonor es hacer gala de esa unión que tienen, y de la que presumen siempre que pueden. Cuando comparten coche, cuando hacen aparición en actos oficiales, en momentos determinantes en el camino hacia el trono de Leonor e incluso en momentos más distendidos. Padre e hija siempre demuestran la buena relación que tienen, y la princesa de Asturias siempre deja claro que en su padre tiene el mejor espejo en el que mirarse, la princesa Leonor, a punto de ingresar en la Escuela Naval de Marín. Así lo hará en tan solo unas semanas, cuando la joven ingrese en la Escuela Naval de Marín. Será el 29 de agosto cuando la princesa Leonor dé comienzo a su segundo año de formación militar. Una jornada en la que, previsiblemente, estará acompañada por su padre. Don Felipe y Doña Leticia estuvieron junto a su hija en su primer día en la Academia General Militar de Zaragoza. Y no sería de extrañar que después del viaje privado que estarían haciendo, se trasladaran hasta Galicia para arropar a su primogénita en este importante paso en su camino hacia el trono.